Música Por ejemplo este año en Festa Infanta han traído más cosas Ahora todos son presentes, se podría decir que han traído adelantos más potentes como Halo 5 Guardianes, Assassin's Creed Team, presentaciones como The New World, son cosas espectaculares Este es un evento que antes en Chile nos hacía, 10 años atrás nos hacía y ahora es espectacular La verdad que está bastante bueno, han cambiado bastante los stand y esas cosas, así que por lo menos este año he podido jugar Fue súper divertido, hay hartas cosas buenas, hay hartos juegos Lo que más me ha gustado fue el Star Wars, la mayoría de los juegos que están aquí Bueno lo que más me ha llamado la atención en realidad es el hecho de que podamos disfrutar de juegos que todavía no salen a la venta, todos los stand, bueno la mayoría, los 3 stand, el de Xbox, Playstation y el de Nintendo han tenido juegos en exclusiva que todavía no salen, entonces yo creo que es lo principal poder tener la experiencia y disfrutar juegos antes que todo el mundo No, está excelente, está excelente, cada vez van ampliándole, el año pasado estábamos todos un poco más apretados La infraestructura, la disposición de los locales ha estado mucho mejor, caletas de novedades en juego, así que la ha pasado va a campo increíble, así que he probado caletas de juego y larga vida al FestiGames La primera vez que vengo y me sorprendo bastante Hay de todo, hay juegos, hay consolas, hay retro, o sea, lo encontráis todo Todos los juegos, todos los juegos son geniales Como por ejemplo Splatoon o Fantasy Street Los cosplays han estado bastante buenos, se nota que el nivel en Chile ha subido bastante Me llamó mucho la atención los cosplays del Team BioShock en Chile que son muy buenos los cosplays Y no, las chicas han estado también increíbles, muy, muy buenas Bueno, nosotros hemos traído un museo de consola retro Hemos traído consolas desde 1976 con el Atari 2600 hasta el 2006 Porque realmente queríamos traer consolas que hace mucho tiempo que no vemos en las tiendas y que no vemos por la calle, digamos Entonces, todas ellas están funcionando, como podréis ver También está funcionando con sus televisores, televisores también totalmente antiguos Y bueno, esa ha sido un poco la idea Traer a los papis que hoy en día tienen 40 años más o menos las consolas con las que jugaron en su día Es genial, es bonito volver a jugar en una experiencia retro La que más me llamó la atención fue la Nintendo y el Mario 3, fue el primer juego que tuve yo cuando era chico O sea, igual bacán recordar ahí el mundo 8 Un control simple y ahora con lo que ha avanzado la tecnología Super buena Cambia, cambia mucho el sistema porque aparte la manilla es muy dura Pero es muy bacán Sentir que se juegan estos juegos tan retro que antes eran lo máximo Y ahora comparado con las consolas de ahora son muy bacanes Pero lo que es muy difícil, es muy difícil Ni comparado con los juegos de ahora Increíble, ha estado más detenido que el año anterior Se han superado a sí mismos ya nuevamente y me encanta que cada versión sea mejor que la anterior Maravilloso, me ha gustado mucho Las presentaciones, los concursos que se han hecho Los costes igual, la gente Ha sido mucho más respetada este año igual Y no, es súper simpático Me ha gustado mucho los juegos vintage Los flippers, esas cosas que tienen hasta que se quedan pegados Uno reclama, así que no, muy bien Me pareció increíble, hay muy buenos juegos, muy buenos estrenos Y es muy entretenido compartir con los concursantes Me va a dar los cosplays, competir Me parece muy buena idea ¡Suscríbete al canal!